Por la forma de pararse En el medio de la cancha De matarla con el pecho De volar hasta la raya No se sabe con qué pie Se le va a ir otra vez Con una moña fugaz O sirviendo una pared Por la forma de pararla De apretarla contra el piso Levantando la cabeza Ganando el pique cortito No se sabe con qué pie Lo desbordará otra vez Al saguero lateral No se sabe con qué pie 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 Por la forma de cambiarla Por la forma de cambiarla No se sabe con qué pie No se sabe con qué pie No se sabe con qué pie Se desmarcará otra vez No se sabe con qué pie 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 No se sabe con qué pie